Bueno, parece que hay un policía herido, todo parece ser por el robo que se perpetró en un banco. Franco González, todos los detalles, vamos contigo inmediatamente, adelante. Cuéntanos, Franco. Gabriela Ricardo, los saludo con muchísimo gusto. Así es, nos encontramos en la colonia Lomas de Providencia, y es que al interior de una sucursal bancaria ubicada en el cruce de la avenida Terranova y la calle Hostia, un hombre fue herido de bala al interior de esta sucursal, al parecer, para despojarle de dinero en efectivo que acababa de retirar de otra sucursal bancaria ubicada en la avenida Patria y la avenida Américas. Al parecer ya lo venían siguiendo y al llegar a este sitio para depositar el dinero, bueno, un sujeto ingresó y tras forcejearle hizo una agresión con arma de fuego, a decir del lesionado, se trataba de una pistola tipo revólver. El sujeto logró llevarse el dinero en efectivo y huyó a bordo de un vehículo en color rojo, según dijeron los testigos de este hecho. A decir de las autoridades, se trata, la víctima de este asalto se trata de un policía de Zapopan, que estaba en su día, Franco, y estaba realizando estos movimientos, y desafortunadamente resulta herido y además le despojan del dinero en efectivo. Bueno, pues ahí tenemos entonces, esto ocurre en la zona de Providencia, reiteramos, Franco González, estamos en vivo en lo que ocurre, un policía lesionado por este hecho, sin embargo, logra escapar el ladrón. Así es, Ricardo, estamos en la colonia Lomas de Providencia, es una sucursal bancaria que se encuentra en el cruce de la avenida Terranova y la calle Hostia. Hay una gran movilización policial en este momento y también se encuentran, pues trabajando en la búsqueda para localizar al presunto causante de este hecho. Decían, bueno, que huyó a bordo de un vehículo en color rojo, único causante, y que, bueno, vestía playera en color rojo. También han estado las unidades haciendo rondines por esta zona. ¿Se desconoce cuánto se llevó? Muy buenas tardes. Gracias, Franco. Vamos ahora al otro lado del estudio. Muy buenas tardes, Ricardo Ricardo, seguimos al pendiente.